¿Te acordás bien de la dirección? La de Mauricio Jiménez, el de la Timarrona. Sí, él vive 200 Sur, de donde Toño Chanchos. Ok, chao, en eso quedamos. Ah, pero bien, entonces ¿qué? ¿Nos vemos mañana? 100 metros al este de Toño Chanchos, ahí en Santana. Este sí, el pibe vive a 500 metros norte, donde el Toño Chanchos. Adelante. Y es que como se han dado cuenta, aquí en Santana, en el centro, definitivamente Toño Chanchos es un punto de referencia. Así que vamos a conocer, a ver de qué se trata y qué tipo de chanchos tiene, porque como vemos, es muy popular. Buenas, Supe. Buenas. ¿Cómo le va, caballero? Bien, Julián, ¿cómo está, hombre? Usted es Toño, el de los chanchos. Perfectamente, claro que sí. ¿Y cómo va a ser chanchos? Ya, pues siempre, el chancho no hay que dejar de hacerlo. Ajá. Es la alcancía del aborro del... Ah, no, no son de esos de chicharrones, ¿no? Ah, no, 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 no. Ay, Dios mío. Con chanchitos, chanchitos de barro. Ah, ¿de barro? Sí. Bueno, y conozcamos la historia de este personaje aquí, en el centro de Santana. Parece que el torno, el barro y las manos de Toño, son una sola pieza cada vez que trabaja. Este santaneño es hijo predilecto del cantón, reconocido por su aporte al arte. Son más de 60 años de estar en esta... Madrecita santa. Sí, todo en la vida, ¿verdad? ¿Quién le enseñó? Bueno, yo trabajé en la primera cerámica que hubo aquí en Santana. ¡Oh, diga! ¿De quién era? ¿Se acuerda así? Sí, de la familia Hernández. Ahí comenzó toda la tradición. Ahí comencé, ¿verdad? ¿Qué edad tenía usted? ¿Estaba nuevito, como decía mi abuelo? Yo estaba nuevito, tenía como unos 13, 14 años, cuando empecé, y ellos llegaron y montaron la cerámica a la parte donde yo vivía, ¿verdad? Ajá. Entonces yo me iba todas las tardes a ver. Aprender. Sí. Aquí los chanchos sobran, los hay de todos los tamaños. Los chanchos, a sus 77 años de edad, los fabrica con la misma pasión que cuando era un adolescente. Uno antes hacía un chanchito más grande, pero ahorita yo me dediqué a hacer casi chanchito pequeño, ¿verdad? Porque ya no hay tanta plata para echarle a la cancilla. Exactamente. Y el chancho es algo muy importante. Usted sabe que mucha gente busca el chanchito comenzando el año, en enero. Sí, sí, para ver. Mucha gente que tiene un carrito, lo echan a cajuela ahí y le va echando moneditas a final de año. Tiene como pagar el mal chamo. Cuenta que tarda dos días para hacer una serie de chanchos. Tiene que secarse el barro para completarlo. Esto, digamos, aquí se hace una moldura, aquí en el mismo torno, se vuelca, porque ya aguanta, ¿verdad? Ah, y ahí tenemos unas latitas que lo llamamos pulidores y le hacemos redondito y vienen las patitas aquí, ¿verdad? Luego la toma forma hasta que ya tenga las orejas. Un chancho como este, ¿cuánta plata le puede caer? Bueno, un chanchito de este le cabe en, ¿qué? Como unos, como unos 500. 500 mil colones, ¿verdad? En monedas de 500, ¿verdad? Vale la pena, ¿verdad, Toño? Pero Toño también hace macetas para suculentas, fachadas típicas, cantaritos y hasta vende el barro. Compañeras, ¿alguna vez ustedes han ahorrado en una calcadita de chancho? Bueno, hey, si no tienen una, vengan aquí donde Toño es Santana, porque Toño con mucho gusto les hace el tamaño que quieran. Así, ¿verdad que sí, Toño? Claro, claro que sí. Bueno, hey, continuen ustedes allá desde el set principal. ¡Gracias!